En principio, quiero reafirmar una vez más que nuestra administración de gobierno priorizó toda acción orientada a las buenas prácticas administrativas en aras de fortalecer la transparencia en la gestión pública. En ese sentido, vimos pasos firmes para implementar procesos con estándares internacionales con una sola finalidad, garantizar la calidad, la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos en Guatemala. Ambos logros vienen a fortalecer el eje estratégico de nuestra política general de gobierno 2016-2020, que buscó en todo momento la transparencia gubernamental y la modernización del Estado. El Ministerio de Finanzas se convierte en la segunda institución en obtener un proceso certificado con el sistema de gestión antisoborno en pro de la transparencia. Ahora, las próximas autoridades de gobierno contarán con nuevas herramientas para brindar servicios públicos de calidad, pero sobre todo transparentes.